Ya viene Tarafa con el automovilismo, pero me quiero ir rápido a la zona norte, a Martínez, a la sede de la UAR, porque está Jorge Salazar, para empezar a palpitar lo que será la ventana internacional del mes de noviembre, Jorgito, pensando en lo que serán los tres partidos en Europa, pasó el Championship, llega el momento de jugar estos últimos tres partidos del año, teniendo en cuenta que estamos a escasos meses de lo que será el año que viene la Copa del Mundo en Inglaterra, en cuanto a los Pumas se refieren, y después. Jorgito, ¿cómo estás? Chicos, buenas noches. Estamos con Daniel Urcade, el Head Coach de los Pumas. Bueno, Daniel, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, primero? Bien, muy bien. Estábamos recién terminando de trabajar sobre la ventana, puntualmente sobre toda la planificación de noviembre, así que nada, bien, enfocadísimo lo que viene. Se cumple un año de que llegaste a los Pumas, ¿qué balance haces y qué progreso viste en este equipo? Cris. Siempre hay un balance muy positivo, creo, que en este equipo había objetivos muy claros, uno estaba en la parte del juego puntualmente, en mantener nuestra buena defensa, que siempre fue en general muy buena, mejorar nuestra obtención y ser mucho más agresivos en la parte ofensiva. Y creo que se cumplieron bastante, tuvimos bastante buena obtención y tuvimos un ataque bastante bueno, pero también eso nos generó puntos en contra, pero producto de arriesgar más y todo lo demás, y son cosas buenas que se van avanzando. Pero era el objetivo del juego, se cumplieron en un porcentaje muy alto. Y después otros objetivos, que era ampliar la base de jugadores elegibles para el Mundial, que es nuestro máximo objetivo, que el año que viene. Así que se le dio rodaje, en el Radio Champions se usaron 36 jugadores, creo que es un número muy bueno. Y lo más importante, que de los 36 que jugaron, creo que todos estuvieron en la altura. Entonces hoy ya tenemos una base de jugadores más grande, ahora para la ventana de noviembre agregamos unos cuantos más, que nunca tuvieron su oportunidad en Pumas, y me parece que eso es, bueno, eran los objetivos que nos habíamos puesto para este año y se están cumpliendo. Así que estamos, creo que es un año muy, muy positivo. ¿Qué tan importante fue el paso por los Pampas 15 para este proyecto y sobre todo para ir fogueando y llevando a los más chicos a los Pumas? Fundamental, porque esto es la continuidad de algo. Yo siempre lo digo, esto no es un proceso, un ciclo nuevo. Esto es la continuidad de un proceso que viene desde todo. Nosotros trabajamos en un sistema donde hay mucha gente que trabaja a partir de cada pladar, managers, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, un montón de gente que trabaja. Es un proyecto que va, digamos, que tira todo para el mismo lado y que va con el mismo objetivo. Y obviamente, haber trabajado cinco años anteriormente dentro de este sistema, en la formación de jugadores y todo lo demás, hace que uno esté en conocimiento absoluto de lo que está pasando, fundamentalmente con nuestros jugadores, pero también muy al lado de los Pumas, o sea, de todo lo que pasaba con los jugadores que tampoco estaban en el exterior. Así que, nada, creo que es muy importante, es clave, porque obviamente para entrar en un selector nacional tenés que conocer a los jugadores. Y creo que esto te da la posibilidad de conocerlo a fondo a todos los jugadores. Siempre se habla que jugar el Rugby Championship ya es un logro importantísimo. El hecho de haber ganado un partido en este torneo, ¿cómo, me imagino, te llena de orgullo por haber sido el que estaba al mando del equipo? Pero, ¿cómo sigue para los Pumas? ¿Cómo se asimila esa victoria? No, yo creo que es un gran triunfo para el Real Argentino, no exactamente para mí, para un montón de gente, es un triunfo de todos. Y realmente esto no es el triunfo, es la consecuencia de algo, es la consecuencia de un trabajo y de un montón de cosas que se vienen haciendo, hablábamos, te explicaba recién, de todo un sistema que viene por atrás. Así que obviamente nos pone felices de la vida, ¿por qué? Porque creo que todavía estamos en una etapa de transición, no estamos compitiendo en las mismas condiciones deportivas, estamos en absolutas desventajas deportivas. ¿Por qué? Porque competimos con equipos que juegan un tipo de rugby, y nosotros tenemos un equipo que tenemos, la mitad del equipo jugando otro tipo de rugby y con otro calendario, y la otra mitad del equipo jugando el mismo tipo, si se quiere, pero un nivel bajísimo en relación a donde ellos juegan. Ellos tienen 32 partidos por año de ese nivel y nosotros tenemos los 6. Nosotros estamos jugando en pretemporada, están en el furor de su momento, son demasiadas desventajas deportivas, o sea, y encima son los mejores. O sea, si vos te pones a ver todo eso, es lógico que pierdas todos los partidos, es hasta, te diría, histórico que vos logrés, no no hablas ni siquiera de ganarles, sino hacerles buenos partidos. Y eso creo que habla muy bien del Rey Argentino, del potencial que tiene, y de lo bueno que va a ser a partir del 2016, cuando estemos en condiciones igualitarias, porque vamos a tener una franquicia, porque vamos a competir la misma cantidad de partidos que ellos, en el mismo calendario, vamos a estar en igualdad de condiciones deportivas, que hoy no lo estamos. Así que yo tengo un optimismo gigante para todo lo que viene del Rey Argentino, y por eso siempre hablamos de que hay un proyecto que es el objetivo nuestro, que es el Mundial 2015, pero que va absolutamente de la mano, apuntando a 2019. El hecho de que se hable tanto de derrota digna, de que otra vez estuvieron cerca los Pumas, haberle ganado a Australia, ¿fue también un poco cerrar bocas y sacarse esa espina? No, yo creo que nadie prepara un equipo para perder, ni por poco, ni que sea digna, todos preparamos el equipo para ganar. Nosotros no estamos en la cancha a ganar, sabemos que jugamos con los mejores equipos del mundo, pero sabemos que también esos mejores equipos del mundo pueden tener errores, que les podés lastimar, que los podés ganar, si haces las cosas bien y no cometés errores. Eso es todo. Bueno, acá tapar boca no es lo que me interesa, yo estoy para trabajar por el Rey Argentino, no estoy para tapar la boca a nadie, y después las cosas se dan o no se dan, es otra cuestión. Vuelvo a repetirte, si hubiésemos perdido contra Australia, no cambiaba en absoluto lo que nosotros creemos o lo que estamos haciendo, no modificaba nada de lo que veníamos programando. Obviamente que un triunfo ayuda, porque genera más confianza, en lo mismo los jugadores, o ratifica las convicciones que se tienen y todo lo demás, y que ayuda, no te voy a decir que es lo mismo que ganó que perder, pero también no es frustrante, no tiene que ser frustrante haber perdido en el momento que has ido dando pasos hacia adelante. ¿Cómo te imaginás esta ventana de noviembre? No, estamos con la bala más alta, creo que el equipo creció, y tenemos que aprovechar esa inercia y por lo tanto tenemos que poner objetivos más altos. Creo que vamos a ir a buscar los tres partidos sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias Daniel. Ahí pasaba, chicos, entonces la palabra de Daniel Urcade, el Head Coach de los Pumas. Bien, Jorgito, impecable. Gran tarea para traer la palabra del entrenador de la selección argentina de rugby, del huevo Daniel Urcade, esperando por lo que será entonces esta ventana internacional del mes de junio, fundamental para los Pumas, porque será la última gran competencia previo al receso, al descanso y arrancar con todo 2015 que va a tener un championship diferente porque será una sola ronda, ya no serán partidos de ida y vuelta porque hay Copa del Mundo, porque hay Mundial de la Especialidad. Así que un verdadero lujo Jonathan poder compartir estos minutos con el huevo Urcade en la previa del viaje porque los Pumas el día sábado están partiendo, Urcade y los jugadores que están aquí en la República Argentina, se les van a sumar los europeos, aquellos que están en las ligas más importantes para competir el día 8 ante Escocia, el 15 con Italia y el 22 con Francia, tres rivales bravos de aquellos que le permiten a los Pumas jugar más de tú a tú, no con esa gran disparidad que se presenta, y como Urcade recién lo decía, con Jorgito en vivo, esta situación de cuando vos te enfrentas con Sudáfrica, con Nueva Zelanda y con Australia, es como que en el fútbol arranques el partido perdiendo los 2 a 0 y tengas que salir a remontarlo. Seguro, pero tampoco son sencillos porque por ahí se pueden dar a resultados negativos y en algunos de los casos pueden ser hasta lógicos y otra vez vamos a volver con las famosas críticas a los Pumas. Me parece que igualmente ya la victoria ante Australia, para mí, en lo personal por lo menos, uno que no es tanto el palo del rugby, salvo el año. Bueno, sacó una mochila muy pesada que era poder ganar, siempre se le apuntaba Australia y en la República Argentina, es decir, en condición de local, como el partido que los Pumas iban a lograr ganar o la primera gran victoria en un Championship, después ojalá puedan seguirle otro tipo de resultados positivos, pero siempre se decía, si hay un partido que los Pumas van a lograr ese primer triunfo, iba a ser contra Australia en la revancha, es decir, cerrando el torneo. Repasando entonces, Juan Martín Fernández Lobe se va a perder esta ventana del mes de junio, que no va a estar en los tres partidos, en su lugar fue convocado el ex hombre del San Isidro Club, Ortega Decio, entonces con cinco caras nuevas, con Moroni, con Cordero, con Guilbelian, con Iglesias Valdés y con Petit, como refuerzos o caras nuevas, chicos que van ganando espacio, Moroni que viene de jugar final de la urba el pasado fin de semana, cuestiones relacionadas a lo que será el viaje entonces el próximo día sábado rumbo a Europa. ¡Gracias!